Con gran ilusión, preparados, con mentalidad ganadora y la seguridad que serán campeones, viajará a la ciudad de Barranquilla este 26 de mayo a las 2 de la tarde, la selección prejuvenil de fútbol que participará en la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol. Preparados para participar en la fase final del Campeonato Nacional Prejuvenil. A pesar de la buena disposición y preparación de los muchachos, no cesan las dificultades económicas. Hacen falta los recursos para transporte, un porcentaje de alojamiento y meriendas. En este momento tenemos algunas dificultades y es por lo que estamos acudiendo a las empresas y empresarios de la ciudad de Bayudupar y de la región para que nos colaboren y poder, por lo menos, repetir lo que logramos el año pasado, que fue el subtítulo. Estos jovencitos han mostrado sus ganas de ser campeones. En la primera fase, que se cumplió en Cincelejo, clasificaron de primero por encima de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y Guajira. En la fase semifinal, en la capital del Atlántico, clasificaron de segundos junto a Antioquia, Atlántico, Córdoba, Santander y ya en la fase final disputarán el primer lugar con Valle, Antioquia, Atlántico, Bogotá y Caldas. Nos hemos preparado para eso, hemos encontrado inicialmente el apoyo del gobierno departamental. Los partidos serán transmitidos en directo por WinSport. ¡Gracias! ¡Gracias!